Os confrontaremos con el mundo laboral. Estuve trabajando en una inmobiliaria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Un día. Esos son 24 horas, que no es poco. La comedia revelación del año en Francia. Yo era acompañante. Escorte especialista en dominación. Es algo que me encanta. Una maravilla de sensibilidad. Arregno electrodomésticos. Es algo que aprendí en la cárcel. Fui por matar a mi marido. Espera, ¿eh? No me gusta mentir. Pues mente. ¿No ves en su mirada que han recuperado la esperanza? Están muy guapas. Ahora están motivadas. Las Invisibles, 29 de marzo en cines.